El tutorial de hoy es Los materiales que vamos a utilizar son los siguientes Vamos a utilizar un pegafoil Que es el mismo que se utiliza para pegar la falsa laminilla O también lo pueden llamar, lo llaman sisa Vamos a utilizar escarchas ultrametalizadas Y si de pronto no consiguen la escarcha ultrametalizada Puede utilizarse de la escarcha normal Solamente que va a quedar mucho más pulido Y más bonito si tenemos escarcha ultrametalizada Vamos a utilizar franjas De diferentes diseños y tamaños Si tenemos franjas anchas van a ser mucho mejor Vamos a utilizar también bordeadores De la preferencia que tengan Bordeadores para tela o también puede ser para falso vitral Y pincel y las bolas de icopor Lo primero que vamos a hacer Es tomar la bola de icopor Vamos a tomar la bola de icopor La vamos a dividir en varias secciones con una cinta Con una cinta teza O de enmascarar Que no sea muy gruesa Y vamos a echarle La capa de este pegante Con mucho cuidado Y vamos a dejar secar Durante un tiempo Lo aplicamos bien Es bueno aplicarle unas dos capas De pegante a la bola de icopor Y entonces nos va a quedar así Cuando esté seca Va a quedar de forma que se pega Pero no se va a secar del todo Entonces el siguiente paso que vamos a hacer Vamos a tomar una hoja Cualquiera Que vayamos a utilizar Escogemos el diseño Que vayamos a utilizar En nuestra bola de icopor Voy a utilizar más bien en esta Que está previamente ya le eché el pegante Está seca Entonces voy a escoger Entonces lo primero que hago es Colocarla En el lugar O en el cuadrante que voy a trabajar Que se pegue Voy a echar la escarcha Que voy a trabajar La voy a echar que se Que ocupe todo Todo el espacio que tengo Teniendo un poco de cuidado Que no se pase hacia el otro lado Y luego voy a quitar el excedente Una vez hecho esto Sigo con el siguiente paso Al siguiente cuadrante Y repito la secuencia Y así sucesivamente Por toda la luna Que ya tengo entonces mi bola Como pueden ver Ya está el diseño Aplicado en todas Las cuatro cascos De la ola Lo que queda aquí en la hoja Pues simplemente Lo vamos a recoger Y lo vamos a agregar de nuevo Acá Y entonces así no desperdiciamos El material Y lo siguiente Es aplicar el otro color Que queremos aplicar Yo voy a aplicar entonces Un verde Que tengo acá Como ya hay una parte Que está ocupada Por la escarcha Entonces no se nos van a mezclar Simplemente Este verde Va a ocupar los espacios Donde no Está el otro color Y Se va A adherir Ya completando Como el diseño Que queremos Sacudimos Para Quitar el exceso Lo que tiene De ventaja Esta Esta técnica Es que sale muy económico Aunque las escarchas Ultrametalizadas Son un poco costosas Más costosas Que la otra Pero rinde mucho Entonces Vamos a poder hacer Todas Las bolas Del árbol Con las mismas escarchas Que hemos comprado Pueden disfrutarlo Disfrutar mucho Ya hemos Echado La escarcha Por todos lados Así Entonces Lo que vamos a hacer Es quitar La cinta Que habíamos pegado Antes Y aquí Entonces Sigue la Siguiente La siguiente Parte Que es Decorar La esfera Pueden hacerlo De dos formas Uno Podemos decorar Con Con el Bordeador Escarchado Como se los voy A enseñar Ahorita O pueden Simplemente Conseguir Una cinta Y colocársela Alrededor La siguiente Sección Que vamos a Trabajar Es Trabajar Con el Bordeador Yo escogí Un bordeador Dorado Escarchado Y es bueno Que antes De empezar Sobre la Bolita Ensayemos Sobre un Papel A ver Si está Saliendo Bien Y entonces Aquí ya Decidimos Lo que queramos Hacer En este Caso Yo quiero Primero Bordear Cada Casco En este Caso Limpio Y Continuo Así Y puedo De pronto Generar Aquí Un diseño Entre Borde Y Borde De esta Manera Entonces ya está Así queda Nuestra Esfera Obviamente Aquí falta Que se seque El bordeador Y cuando se seque Va a quedar Una línea Mucho más Delgada Y completamente Dorada Remate Aquí como Con una Espiral Y al final Entonces Deje el espacio Porque de aquí Vamos a colocar La cinta O el cordón Con que se va A colgar La esfera Espero que les haya Gustado Espero que Se suscriban Al canal Y que por favor Dejen sus comentarios Si quieren Algún Aprender algo Nuevo De navidad O de lo que quiera Gracias Gracias.